Hoy les presentamos camión 128 de Coca-Cola No me parece que este chico sea muy listo Vamos de nuevo que se cayó el paquete Que choferazo Un excelente empleado Smithers Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón Haciéndalo Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende El líder es bueno, el líder es bello No hay voluntad, olvídate de ello El líder es bueno, el líder es bello No hay voluntad, olvídate de ello Continuará en un nuevo episodio No olvides suscribirte, muchas gracias Gracias